Aquí andamos, nos andamos picando la cola hace rato, pinche Juanito, la cámara más cachonda, dímelo con Yepa. Toda la banda llegaron a Sagres Olidera contigo Mr. Chucky, ¿verdad? A fuerzas, dijo la bomba. Toda para los suegros y para Valeria que ya está con nosotros desde allá de New Jersey, ¿verdad? Sí, ahí está toda la bandota, ya llegaron desde New Jersey, le mandamos el corrido de salud a la bandota, como siempre. Llegó el famoso Mr. Chelo, la banda de Brooklyn, Nueva York. Nada más se llamen los oídos y den gracias a toda la bandota, como siempre. Vamos a bailar esta cumplea de América, porque estamos hoy en el gran aniversario de las Estrellas del Éxito, en su 13 aniversario. ¡Vamos a bailar! ¡Venga, bonito! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar, dice! ¡Para que baila, bailar mi carnal del famoso! ¡Bailando, chelando y cotorriando, ay, güey! ¡Rigo Pérez ese ser! ¡Y todos los patriáticos! ¡Puro los patriáticos! ¡Bailando, chelando y cotorriando, ay, güey! ¡Wé, qué, qué! ¡Sontido Luis! ¡Vamos! ¡Vamos a gozar! ¡Venga, bonito! ¡Bunga de América! ¡Qué, qué, qué! ¡Venga, paso de paso la vida! ¡Mando un porro! ¡Vese toda la famosa! ¡El famoso Ferris, la venida desde el porro! ¡Elcito Garis! ¡Garita! ¡Baddy! ¡Judios! ¡La famosa J para el B! ¡El famoso Japo! ¡Venga, la guitarra, la guitarra, la guitarra! ¡Ja! ¡Una Peche Ferris! ¡Una Peche Ferris! ¡Una Peche Ferris! ¡Una Peche Ferris, 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 Ferris! ¡Vamos a bailar! ¡La famosa Blue! ¡El famoso Blue Demon! ¡La famosa Blue Blue! ¡Viene mayor! ¡Sabroso! ¡La famosa Christie! ¡La famosa Blue! ¡Viene mayor! ¡Puro, pero puro, puro! ¡Wepa, huepa, huepa! ¡Legenda de los éxitos! ¡Oye! ¡Vamos a gozar! ¡Porque lo que fue y sigue siendo! ¡Una historia! ¡Siempre contigo! ¡Pura VIP! ¡Pura VIP! ¡Pura VIP! ¡El Checo Entertainment! ¡Noño! ¡Venga! ¡Ya llegó ya el 1770! ¡Venga más piratas y el famoso mando! ¡Para Salvaje! ¡El famoso Steven Esmeralda! ¡Para Guille! ¡El famoso D.C. de Escobar! ¡Toma la banda! ¡Uh! ¡Sí! ¡El Checo! ¡Toma la banda de la nuestra historia! ¡Está escrita! ¡Nadie lo podrá borrar! ¡Porque jamás! ¡No hay jamás! ¡El Igualdad! ¡Lo que dice ser más chicota! ¡La banda de Antonio! ¡Bautizado por los reyes del patrín de imperio! ¡Pura es estrellota! ¡Papá! ¡Sa! ¡Sa! ¡Toma la bandota estrellota! ¡Pura estrella, estrella! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se llama! ¡Escucha! ¡Venga la banda, la banda! ¡El Eto Banda Cholo! ¡Salud! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡La Zamba Manía! ¡Venga el tambor! ¡Venga el tambor! ¡Y un, dos! ¡Y un, dos! ¡Que baila bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Dice! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Rotando! ¡Tambor! 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 ¡Sueve! ¡El Eto Bascachorra! ¡Juanito Light! ¡Venga nada más! ¡Baila, baila, baila! ¡Eh! ¡Eh! ¡Siempre con Juanito! ¡Rico, rico, rico! ¡Suave! ¡Suave! ¡Organización! ¡Toda la vida y fin! ¡La famosa Esperanza! ¡El Banco Breca! ¡Checo de Temer! ¡Para Jansi Flores! ¡Ruayo Lashers! ¡Pirata! ¡Venga! ¡La famosa Jasmin Centeno! ¡El Mando! ¡Salvaje! ¡Lanza Descobar! ¡Para la bandota! ¡Para la bandota! ¡Para ya! ¡Para acá! ¡El Mara! ¡Y todo chavo! ¡Vamos a vencer! ¡Oye la guitarra! ¡Venga! ¡Me gusta la bota! ¡Me gusta el Bein Camerico! ¡Lo que más me gusta! ¡Ese eres el único! ¡Lo que dice Malditos Dillotes! ¡Hoy contigo mis Echocchi! ¡Dicen! ¡Vamos a bailar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Toda la banda! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Bailador! ¡Sabroso! ¡Vamos a acompañar! ¡Venga para el Barrio Bajo! ¡La Baja de Chodula Puebla! ¡Llegó el Martín! ¡Todo Torito! ¡Todo el Barrio Bajo! ¡La Baja de San Pablito! ¡Simón Echel! ¡Qué! 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 ¡Baila! ¡Qué baile la banda! ¡Sabroso! ¡Como siempre! ¡La pera! ¡Pinche bomba! ¡Papá! ¡Eh! 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 ¡Que venga el tapón! ¡Que venga el tapón ese! ¡Que venga la pinche bomba! ¡Ja! ¡Ja! ¡Venga el tapón! ¡Ay! 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 ¡Suave! ¡Vamos! ¡Que baile la banda! ¡Sa! 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 ¡Cherere! ¡Uh! ¡Llegó la Yesi! ¡Sapón! ¡Vamos allá! ¡Quedó la banda por la pinche perry! ¡La banda, la banda, la banda, la banda, la banda! ¡Vainando pa' allá! ¡Pa' acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, perris! ¡Como siempre! ¡Venga, para! ¡Venga, la famosa avenida! ¡Con el sonido! ¡Vamos, perris, avenida! ¡Contigo, Mr. Chucky! ¡Venga! ¡Eh! 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 ¡Ven, Juanito! ¡Sabone! ¡Sabone! ¡Faile! ¡Sabone! ¡Sabone! ¡Venga! ¡Llegó el famoso Juanito! Toda la banda Ay, chamamanía, padre Sabroso Está para los únicos, pero sí los más locos Venga para el Dream Mix Toda la banda de jefes, Carlitos, Rubio Ya llegó el famoso Chapulín Juanito Pipón Vicente, Fernando Y toda la bandota, papá En la América, vamos a bailar En la América, vamos a bailar La chiquita Star, para tach y flores Y toda la chiquimata En la América, vamos a bailar Baila, baila la banda ese Que tenga el coro Cholo, 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 cholo El para, el para Ya llegó el para Toda la banda, Mr. Chucky El famoso Tito y el famoso Negrimas Toda la banda, los agregores a Capespa Báilame Siempre con el bomba Báilale Oye, oye, oye Sobre Baila Bumbaya Sa, 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 sa Vamos Esto fue Llegó Mr. Chelo De los imparables Ya se va Chelo con los éxitos Ya se va la rola Sale, sale Todos mis cardales Todos mis cardales Fue, pa, fue, pa Ahora Ya llegó la colonia Tlamapa La maldita mugre La maldita mugre Allá afuera Javier Bueno la banda contigo César Ya se va El saludo se va Para el imparable Chilanguita La banda de Tepeojuma Puebla Senta A las chicas Juro Tepeojuma La banda presente Fue La la familia Pérez Ay güey Juro Tepeojuma Puebla Ya se va Ya se va Ay, nada más se ha venido para lo dije Se va el tema de Asturias Allá en América A toda la banda Nada más y a menos Continuamos el ondita musical Para toda la raza presente Está bailando A gozándo y cotorreándole Le mandamos un cordial solo Del Kevin Crayola Y el famoso Mr. Chucky Y el Red de la Guayaba Nada más y a menos En esta bonita ocasión Seguimos adelante En este programa Bienvenidos There used to be a time When people used to go